hay chelé que chelé que no lo cocina mucho y no es que es que mucho fue si mucho le estaba dándome que le han dicho que han dicho no porque te falta revolver uno si existe falta revolverlo pero me esperan pero no no ya no ya no ya no al final lo puede poner el queso por si alguien quiere echar arriba más todavía que le echa y cuánto hay más si ahí lo puede tener a la par y el que quiera le echa pero aquí ya no le echamos para servir tienen que llevar esa cosita de tenga me lo voy a probar si está bueno si se ve bueno se ve como la que comemos aquel día me encanta carísima como mínimo 10 dólares para las alfredo también también con él dice bueno que hubiera estado buena con unas almejas con camarones ya no pero con pollo me gustan yo leí casi el mismo sabor que la de allá está cremosita bien rica me pareció mejor esta así está mejor esta que aquella que hemos comido allá ay dios más que pagamos como 15 dólares y nada ni pollo nada cuáles ahorita aquí porque ya no hay tiempo vamos a ver allá primero que todo esté bien y de ahí como no aquí atrás preso muy chiquito hola qué va a ser qué va a ser a mí sí me gusta la sandía a mí sí me gusta la sandía Espérenme, ya no puedo caminar. No, camine como yo, yo camino bien rápido y todo el mundo me lo dice. Ya pasó, caras. Iba a quedar así como dice la bestia ayer. ¿Cómo? Así para estar arriba. No, camí. No, si mentiras, miren. Allá fue, miren. Caí, pero caí así. Y yo no recuerdo cómo fue, cómo se me fue el pie, yo no sé. Pero de repente cayó. Pues sí, pero por el sueño, porque venía corriendo, miren. Ok. Mamá, me va a preguntar. Es que bonito de venir, mamá. Qué lindo. Como que es una boda, abuela, mire. Qué lindo. Pásenla adelante, están en su casa, miren las calabazas que les tenemos. Gracias, gracias. Miren, qué elegancia. Qué bonito. Qué hermoso. Y casi todo esto lo has echado solo el gordomelo con pey. Va, gordomelo con pey, todo. Miren qué hermosura, cómo haces. Gracias, gracias. Ah, la luna, la luna. Qué chula, qué bonito está. Gracias. Y me he bañado todavía. Pero aún así, imagínese. ¿He dejado esta zona aquí para allá para postros? No. Va, de allá para acá vienen las comidas. Y he dejado los espacios en medio para los acompañamientos, como los curtidos, ensaladas. Postros al final y ensaladas aquí. Ajá, ensaladas en medio, curtidos y cosas así. En medio de cada comida. En medio de cada comida. Hasta aquí sería comida y aquí sería ya lo que son. Yo digo que mejor dejemos las ensaladas con curtidos después de la comida. Sí, porque si va a haber una persona sirviendo la comida para que no estén dos cosas. Mejor que haya una o dos aquí en las ensaladas y curtidos y luego comidas así separadas cada quien. ¿Ulgamos otra más entonces? No, solo es de mover las cosas. Es de tupirlo un poquito más, o sea, de juntarlo un poquito más esto y dejamos allá el espacio para esto. Solo que los extras sí lo vamos a ir dejando con su... Pues la que es rico de mí de todo. Sí, se salió con la suya. Sí. Ajá, un poquito y... Ya tiene agua y todo, ¿no? ¿Como que dije por aquí va? Sí, sí, sí. No, un poquito más, un poquito más. ¿No estopado? No, más, más para allá. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Vis? Pasas, andamos... ¿Un poquito más para acá entonces? Ajá, eso hay que moverlo. Bueno, siente los paneles y tiene que estar aquí. Sí, sí, está a la parte. Ah, ahí ya están los muchachos. Sí, ya. No había pues. Si no había salido. Ah, según usted Armando, el que estaba haciendo hoy ahí. Ah, bueno, la valemos entonces. ¿Más o menos tuvo? Más o menos, sí. Mira, la distancia aquí, una cuarta. Una cuarta de... Por ahí, cabal. Es que este papel abajo lo hubiera puesto. Sí, solo medio para que... No sé dónde va a tener los panel chicles. ¿Dónde está lo de ella? Aquí está. Ah, por ahí, déjasele. Es que lo acomode por ahí. Está cálido. El pepino. Gordito, mal pensado. Mire, don Johnny. Qué rico sea el pepino. Ah, el que me dice. Me escuché bien. Es que me escuchó. El que dijo, qué rico, pero no sé si se refería al pepino. El pepino. El pepino. El pepino. Eso es. Y por qué yo dije eso, yo dije, ¿sera que le gusta el pepino? Se mira rico. Yo como pepino. O es por qué lo digo por... Añora el pepino. Ajá. Me gusta, pero no es que lo añore. Curioso, curioso. No es que lo de felle, pero me gusta el pepino. Ay, de gordo, me lo puedo decir. Ah, sí, porque así como estaba diciendo, me escuchaba como medio raro. Yo dije, ¿será que igual que el hermano de Pey? ¿Quién es el pepino de ellos? Uy. Le me gusta. ¿Será que el gordo tiene pata atrás? ¿Qué más? Ah, ¿qué más? Lo importante. ¿Será que el gordo tiene pata atrás? Nosotros vestidos así. Ah, no, la gente todo en completo, complemento. De todas. Creo ustedes que van a venir. Es que ya saben de lo que padecemos nosotros. ¿Qué? 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 Y si no vamos a hacer una cosa, vamos a ir para arriba, ya más gente me que vengan a comer y a bajar barrido, la comida. ¿Qué? Hay gente que está viniendo. Por lo menos ellos son del sitio. Ah, sí, bien. Pero familias de lo... No. Ah, ok. Lo que pasa, a lo mejor quizás venían estos. Ah, y se están quedando. Miren, no es mentira, pero últimamente están en un montón de gente. De otro lado. Sí, está el otro lado. Y este que no le hemos hecho un maguey. Ah, sí, era el maguey. Si, la de la adaca de un maguey que hay donde divertirse aquí, no sabemos un niño todas las tardes. recordatorio de algo platos tenemos de plástico un ratito el corazón me palpitó y dije sabe cuánto cuánto me alumbró cuando dijo el maguey y me acordé de que si vamos al maguey tiene un montón de gente que nunca compramos platos dije yo cuela no hay bastante plato blanco y de ese que le digo aquí en el bicho en la sala si tenemos poco pero al final la mesa no importa ahí va a ir a los chumpe lo vamos a poner aquí va aquí en los chumpe así ahí para comer no más es suficiente pero que ahorita le quedó casi quedó con el gordomelio le vino a ayudar yo le dije si queda bien lo hicimos nosotros la amiga la náyel y tal mirada a la amiga porque estaba y pueden tocar la masa y dicen que son de la de la banda sinfónica de salvador son los que estuvieron en el teatro que esto que la ley también para trabajar sí a cualquiera variado va pero que vayan a la barra también puede que fíjense que aquí a después es una bola bien bonita mire con esos poquito así así está siempre porque obviamente a los 14 hoy el estilo de la delicadeza sólo 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 el piano ahorita música en vivo y todo mira mando si no viene la gente trabajadora una misión de ir para arriba a los 15 a los 15 pero los 15 ya está a esta hora ya con luz a esta hora mejor todavía porque en el no veo a nadie a las cinco y media dijeron bueno ya van y tal vez porque faltaba pero no y ahora y le celebra los 15 a la vista como tiene que ser también al final salen que sí no quería una gran fiesta pero no yo sí dije pero porque también no había posibilidad está bueno es que si alguna persona que si dicen hoy no y no porque no mire bonito atardecer armando me da permite que arruinar la foto fíjate si vamos allá arriba ahorita que falta el centro todavía la la torre la cámara de mi teléfono y yo la torre a mira como del hadito para este lado cantadista para este lado no sé ya me dio miedito no voy a poner aquí enfrente es por el ángulo vamos a ver si es cierto